I clicked yes, right? Si, si, si ¡Bien! ¡Está triste ya! ¡Hola! Somos Chunali y estamos viviendo juntos en... ¡Corea! ¿Qué vamos a hacer hoy? En Corea se hace un censo de población y vivienda... Cada 5 años Para comprobar las políticas de bienestar, de trabajo... De toda Corea, obviamente Vamos a comprobar qué tipo de preguntas nos hace ¡Para adentro! ¿Cuántas personas vivan en este hogar? ¡Dos! ¡Dos! Chun y Alejandro Soy el presidente del hogar... ¿Perdón? ¿Por qué soy coreano? Estás tú como... Sí... Mi responsable, ¿no? Soy un niño pequeño aquí en Corea ¿Por qué? Un montón de papeles... ¿Quién es... ...Metro del responsable? Vale, vale, vale Tú haces mis papeles, sí Mira, ¿cuál es tu género? Yo soy él, él es... Ok, lo mismo ¿Cuál era tu nacionalidad en el momento de su nacimiento? ¿Cuál es tu nacionalidad actual? Soy coreano... Coreano, coreano... Y aún es coreano... Y yo soy español... Y todavía español... ¿Cuánta educación formal has recibido? ¡Wow! Ya empezamos con la educación... Muy importante en este país... Corea... ¡Venga, Kim Chun! ¡Venga, universidad! ¡Universidad! ¡Venga! ¿Graduado? Sí... Y... ¡Ay, mira! Mi maestro... Tu maestro dice... Master Degree... Vale, Master Degree... Sí... ¿Cuál era tu certificado de diploma en el final de tu educación formal? Tú... Artes and Humanities... Y yo... Educación... Sí... ¿Dónde está tu lugar de nacimiento? Yo viví en Sol... Pero... Yo nací en... Jeonju... 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 Otra provincia... Vale... Curiosidad... Que aquí aparece también... Corea del Norte... ¿Eh? Ay... Aparece... Como opciones... Corea del Norte... O un país extranjero... Interesante... Sí... Porque mi opción... Esta es la de... Corea del Norte... O país extranjero... O país extranjero... Spain... Wow... Do you have any of the following conditions due to health issues? Interesante... Health issues... En el censo... Pregunta... De salud... Problemas de vista... No... Eh... Dificultad para escuchar... A veces sí... Pero no... Dios mío... La que me espera... Porque yo no puedo escuchar... Que... No quiero escuchar... Ajá... Eso me suena a algo como... Tu madre... Creo... Un poco parecido... Mother time... Dang... Siguiente... Dificultad para caminar... O subir escaleras... ¿Ya? ¿En serio? No... Dificultad para... Recordar... O concentrarse... Por favor... Sea honesto... Jun... Sea honesto... Jun... Sí... Sí Sí... Sí... Sí Sí... Es triste... Pe cuidaré... Ja, 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 ja... Bueno esto es para personas mayores... Así que no vamos a... A clickarla... Sí... A veces hay problemas de concentración... Pero... Lo vamos a dejar... Vale... Bueno... En el caso... No, 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 no... Por favor state your department and position at your workplace. Describe in detail your work responsibilities. Profesor. Profesor. How long have you been doing this work? Ok. Over three years? Si, si, tres. Yo... Cinco a diez. De cinco a diez. Como han pasado los años. Where was your primary work location? Due to the coronavirus, we... Sometimes we work in-house, online. And sometimes we go to work. Exacto. What is your marital status? Single forever. Me too. Incorrect. Mark all groups or clubs in which you have directly participated at least once over the past year. Fútbol? Fútbol, venga. Where are you? Where are you? Sorry? Can I put my football group? Cultural, political, religious, social? Other. And you... No. I'm very anti-social. Si. Hombre, yo también antisocial hasta hace dos meses o tres meses que me apunté al club de fútbol. How is this household comprised? We are non-family. Lo siento. In my interior, I'm a family. I know. Does your household have an animal company at home? Eso es pero en el futuro. Yo soy perro y gato. Pa' ti, no? 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 Soy perro y gato. Quita pa' allá. What kind of water does your household mainly drink? Qué pregunta más interesante. Te preguntan en el censo qué tipo de agua bebes. Korean government is promoting soul water, tap water. They're insisting that it's kind of safe. Vale. Bueno, nosotros compramos botellas. Así que, agua embotellada. Vamos. Does your household have the following fire safety devices? Yes. Sí. Esto es muy común en Corea, de acuerdo? Que casi todas las casas hay extintores y hay incluso en las ventanas algunos sistemas de seguridad por si hay algún incendio y está bloqueada la entrada, salir por la ventana colgado de una mini grúa, literalmente. Está bastante bien, la verdad. ¿Cuántas habitaciones hay? Una habitación grande, una habitación pequeña que sería como vestidor, nosotros la usamos como estudio y un pequeñito salón donde está este pedazo de cabina y no tenemos salón. Dining room. No. Dining room dice. Venga hombre, somos pobres. Does your household own vehicle? No, no tenemos vehículo. Nosotros somos muy eco-friendly. Sí. Caminando y patineta. Eléctrica. Porque we love earth. Sí. Pero si alguien me quiere regalar un coche, me lo puede regalar. Eléctrico. O de hidrógeno para el futuro. Mira yo primero. La última pregunta. ¿Cómo está tu casa ocupando tu habitación actual? En Corea hay muchos tipos de renta. En nuestro caso pagamos un depósito y después mensualidad al mes. Pero hay otros sistemas como solo un depósito enorme de 100.000, 200.000, 300.000 dólares euros y nada al mes. Y también está el sistema de pagar solo mensualidad que es un poco más complicado. Y son sitios muy pequeñitos, habitaciones muy pequeñitas. O habitaciones normales pero muy caras. Así que nosotros los dos. Depósito y mensualidad. Ya salgo en el censo de Corea. Ya salgo en el censo de Corea. ¿Tú también la primera vez? Pero si eres extranjero y vas a venir a vivir en Corea o estás viviendo en Corea, por favor hazlo. ¿Por qué? Porque los extranjeros en Corea necesitamos un poquito más... ¿Cómo decirlo? Que se nos escuche. Porque a veces todavía nos sentimos un poquito apartados. ¿De acuerdo? En algunas cosas. Y en cuanto protestamos un poquito o vemos que algo no tiene mucho sentido. La verdad es que el gobierno de Corea no suele rectificar bastante. Pero a veces hay veces que no rectifica y nos quedamos con una cara de ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Si al final se llevan a cabo las mismas tareas o se pagan los mismos impuestos o etcétera, etcétera, etcétera. Así que por favor participa. Participa. Si les ha gustado el vídeo dale al like, comenten, suscríbanse, activen la campana y síganos en las redes sociales. Fin. ¿Qué sí? ¿Qué es que no existe nada? ¿Qué es lo que nos sentimos? ¿Qué es lo que nos sentimos? Algo está la sección para enterar específicamente. Si hay más información, si alguno de los alumnos de los alumnos tienen especial características, por favor, escribirlo en el botón. Por ejemplo, si un alumno de los alumnos de los alumnos de 60 años está en el aula de la escuela. ¡Suscríbete al canal!